El pensamiento crítico es eso que nos sirve para analizar toda la información que llega a nuestra mente, saber interpretarla y cuestionarla, con el fin de crecer y mejorar nuestra forma de pensar. Creo que la manera más adecuada para desarrollar este tipo de pensamiento, sin duda es mediante la filosofía. Por eso, para aprovechar este video de la mejor forma, invito a que veas antes el video de filosofía que ya hice, y que dejaré en la descripción. La idea es que si todos tuviéramos un pensamiento crítico, como sociedad estaríamos en una posición absurdamente mejor. Esto es porque al intentar acercarnos constantemente a la verdad, estaríamos mejor organizados y desarrollados. Y es que de forma colectiva hemos tenido diferentes puntos de vista que poco a poco hemos ido desechando. Por ejemplo, una corriente de pensamiento muy común en la antigüedad era el dogmatismo, que es admitir verdades sin cuestionar, es una confianza plena y ciega, ya sea en forma de ver el mundo, creencias religiosas, etc. Todos sabemos que actualmente esta forma de pensar ya no va, y sobre esta ideología se han creado otras que se han ido cayendo poco a poco. Sin embargo, han nacido de un punto muy importante, la duda. Por ejemplo, el racionalismo, que se plantea que nuestros sentidos nos pueden engañar al ver la realidad. No sabemos si lo que vemos es real y podríamos vivir en un engaño, lo único seguro que sí sabemos es que podemos pensar. La razón es lo único que es certero, por eso se llama racionalismo, y mediante de esta razón existimos. De aquí viene la famosa frase de Descartes, pienso y luego existo. La humanidad ha ido creciendo mediante contradecimos nuestras ideas entre sí. Por ejemplo, David Hume, quien fue un gran exponente del empirismo, contradiciendo el racionalismo. Pues la idea del empirismo es que nuestro conocimiento se adquiere mediante la experiencia y los sentidos del mundo, y a través de eso desarrollamos nuestra razón, a diferencia de Descartes que decía que no, que la realidad es una mentira. Pero consecuencia de estas dos sale el criticismo, consolidando las dos ideas, asegurando que todo lo que vemos se le conoce como fenómeno, y lo que constituye la realidad se le conoce como neguma. Separando esos dos factores, es decir, nosotros no podemos saber cómo es el neuma, que es la realidad, solo interpretar lo que la realidad nos muestra, que sería el fenómeno. De esta manera conocemos el mundo mediante el razonamiento que nosotros mismos le demos. Que de hecho, de aquí mismo nace la fenomenología, que se refiere al observar las cosas como son, sin dudar ni negar nada de ello, solo observarlo. Es decir, si tú ves un carro, no debes cuestionarlo si el carro está ahí o es una ilusión. No, por supuesto que el carro está ahí y ya. Y de esa manera todo se vuelve más práctico. Y es que si nos ponemos a pensar, lo complejo de esto es que los tipos de pensamiento, al afectar tu forma de ver la vida, también van a afectar tu forma de vivirla. Por ejemplo, el pragmatismo. Pragma viene de acto, que es lo práctico. El enfoque se basa en darle prioridad a todo lo útil y dejar atrás lo inútil que no puede comprobarse. Si funciona es verdadero, si no se debe dejar a un lado, así de simple. No hay verdades absolutas y el conocimiento se da por la experiencia. Obviamente un pragmatista será más activo y práctico en su forma de vivir la vida que un racionalista como lo era Descartes. El pensamiento crítico se basa en dudar y llegar a formas mejores de pensar. Sin embargo, esto es peligroso con todo ya lo antes mencionado. Ya que como dijimos, también habrá un resultado en nuestro estilo de vida. Imagínate el cinismo, que propone que el conocimiento auténtico natural se logra por los sentidos y la forma de llegar a la felicidad es mediante el ascetismo, que es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. De esta manera se vive despreocupado, sin riquezas y se rompe lo establecido y existe la liberación absoluta. Diógenes se lo tomó muy a pecho. ¿Han escuchado de Diógenes? Lo conocían como el hombre que actúa como perro. Y es que para un cinista los hechos hablan más que las palabras. Él comía sobras, se masturbaba en público, no se bañaba, consideraba que todos eran esclavos del populismo social menos él. Te pregunto, ¿te gustaría vivir así? ¿Crees que Diógenes entendió la vida mejor que todos los demás? Yo creería que no. Es importante cuestionarte la vida, pero tener mucho cuidado y no quedar como un desadaptado social. Hay gente que al filosofar incluso ha optado por suicidarse, al no hallarle sentido a nada. Y es que pongámonos a pensar, si cuestionar y analizar todo llevara al suicidio, por ser conscientes de lo vano que es la vida, al menos yo preferiría suicidarme a vivir engañado toda mi vida por una forma de pensar incorrecta. Pero no, el suicidio o ser un desadaptado social no es el fin ni el tope. Recordemos, todos los extremos no son buenos. Por eso hay que llegar a un punto medio, es lo más prudente y certero. La forma más adecuada de aproximarnos a formas más interesantes de pensar es mediante el debate, que es un tema muy importante del cual quería hablar. De esta manera observamos conocimientos y formas de ver la vida diferentes. Si dos personas se llegasen a cuestionar la vida increíblemente, uno podría suicidarse pero otro no, y a mí me encantaría saber el motivo de los dos, y aproximarme más a una forma de ver las cosas más amplia. El debate es una herramienta muy poderosa, que actualmente creo que no la usamos del todo bien, pero al aprovechar esto al máximo podríamos llegar lejos. Todos deberíamos debatir constantemente, no con la idea de ganar una discusión, sino con la idea de fortalecer ideas o bien descartarlas. Para esto necesitamos ayuda de la dialéctica, que es un camino de un diálogo para acercarse a la verdad, es decir, la realidad. Es el arte de dialogar para surgir nuevas ideas, solo así se alcanza la sabiduría. Para esto se necesita un argumento, es decir, la tesis, un contraargumento que sería la antítesis, y una síntesis, que es como el consenso. Como ejemplo tenemos el racionalismo versus el empirismo, dando resultado el criticismo, que fue lo que hablamos hace unos minutos. Para que se dé un buen diálogo, es decir, exista una buena dialéctica, también se necesita el uso de una buena retórica. Este es el arte de expresar argumentos mediante un discurso. Aristóteles es el padre de la retórica, por cierto. Los aspectos importantes de la retórica son llamar correctamente la atención, buena expresión, argumentación, explicación fácil de argumentos y conclusiones. El discurso se fundamenta en el tipo de retórica, también influye la apariencia y la gestiopraxia. Una dialéctica con dos personas con buena retórica presentando contraargumentos es un boom. A eso se le llama debate. Por supuesto hay otros conceptos importantes a saber para llevar a un buen debate, logrando así conocer qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Claro, para que el diálogo fluya correctamente, siempre con la idea de que no se busca ganar, sino aprender. Vamos a ver un par de conceptos importantes. Número 1. Narrativa. Narrar o contar algo, sin utilizar retórica, ni promover una dialéctica. Eso quiere decir que debes saber cuándo una persona está usando dialéctica o solo narrativa. Es decir, por contar la historia de Hitler no quiere decir apoyarlo. Y si tú interpretas que alguien está apoyando a Hitler solo por usar narrativa que lo involucre, darás contraargumentos que no aportarán nada al debate. Número 2. Erística. Es el arte de mantener una disputa, alargar la conversación sin argumentos que llevan a un consenso, con el fin de conseguir la razón al final, dejando de lado lo importante que es la verdad. Esto se logra utilizando primicias, es decir, argumentos, que no lleven al punto. O también lo que se hace es enojar o irritar al adversario. A estas acciones también se le llama estratogemas, siendo acciones hábiles o astutas para conseguir un objetivo de la manera que sea. Por supuesto, esto es algo que no se debe practicar, y debes notar cuándo el contrincante lo está haciendo. Número 3. Sofisma. Es un argumento falso o capcioso. Que se pretende hacer pasar por verdadero. Son argumentos ambiguos, que llevan a una conclusión falsa. Por ejemplo, decir, cuando llueve siempre hay sombrías. Por lo tanto, las sombrías hacen que llueva. Eso sería un sofisma. Número 4. Silogismo. Es un argumento basado en dos primicias, es decir, dos argumentos previos. Por ejemplo, primicia 1. Las personas que se atraen se besan. Número 2. Wilson y Johanna, por ejemplo, se besan. Ergo, Wilson y Johanna se atraen. Por cierto, la palabra ergo se ocupa para decir por lo tanto. Entonces, cualquiera de los dos argumentos anteriores que fueran refutados, hace que el silogismo se muera. Si logras identificar silogismos, te ahorras estar refutando dos ideas y solo te basta con refutar una y ya está. Teniendo este tipo de conocimientos, el debate se hace mejor y más efectivo. Pero aún faltan más detalles a saber. Las posibles falacias o sesgo mentales que podemos tener. Las falacias son argumentos no válidos que podemos dar sin saber. Al conocerlos, podemos evitarlos. Esta es la lista de falacias. Falacia ad populum. Creer que porque la mayoría de gente cree o hace algo, significa que es verdad. Y no es así. Por ejemplo, si visito una ciudad y veo que en una mesa todos están tomando Coca-Cola, no puedo concluir de que en toda la ciudad todo el mundo toma Coca-Cola. Falacia ad hominem. Argumento dirigido contra la persona, que no tiene peso sobre el argumento en sí. Como decir, usted no es político, así que no opine de política. O la típica de, usted no puede opinar porque no tiene útero, etc. Falacia ad verecundiam. Darle más peso a una opinión por ser de autoridad. Por ejemplo, decir, un psicólogo me dijo que el estirarte por las mañanas te hace más feliz. Por lo cual debe ser cierto. Bueno, pues no precisamente. Falacia del espantapájaros. Conlleva la tergiversación de un argumento para que sea más fácil de atacar. Por ejemplo, alguien dice, Hitler era un buen comunicador. Y alguien le responde, ah, tú estás a favor de matar a los judíos. Eso es una falacia del espantapájaro porque la persona nunca dijo eso. Por otro lado, al revés del espantapájaro tenemos el hombre de hierro. Se le llama así cuando el contrincante ayuda a formular el argumento del otro para que se entienda mejor. Y esto es lo que todos deberían hacer y practicar. El hombre de hierro debería estar presente en todos los debates para que la dialéctica sea mejor. Falacia o argumento circular. Es cuando el argumento se sostiene consigo mismo y ya. Por ejemplo decir, uno, la Biblia dice que Dios existe. Dos, Dios dice que la Biblia es su palabra y es absoluta. Ergo, si la Biblia dice que Dios existe, entonces Dios es real. Obviamente eso no tiene ninguna validez. Ya que para hablar de la Biblia habría que confirmar a Dios. Pero estás confirmando a Dios con la misma Biblia. Y entonces se pierde el punto y estaríamos dando vueltas en el mismo argumento. Falacia de la falsa asociación. Se asocian estadísticas o hechos que no están relacionados realmente. Por ejemplo decir, los países de primer mundo son los que no profesan religión. Por lo tanto, la religión hace que un país se haga de tercer mundo. Pues eso sería una falacia. Pues la relación solo es casualidad. Si no pregúntenle a Qatar o Estados Unidos. Cabe aclarar que para lograr un pensamiento crítico hay que destruir nuestras ideas irracionales y destruir los sesgos inconscientes que tenemos. Que se basan en la cultura, religión, nuestra crianza, etc. Ya son cosas más personales. Además, es importante conocer efectos mentales que suceden en nuestra cabeza que podrían cambiar nuestra opinión. Pero al conocerlos e identificarlos podemos superarlos. Veamos algunos. Efecto Forer, propuesto por el psicólogo Beltran Forer. Consta en la autoidentificación de características atribuidas altamente comunes que perfectamente encajarían en cualquiera. Es decir, lo que hace el horóscopo o la astrología. Dando características como, hoy tendrás un buen día. Y muchos, claro, se podrían identificar con ello. Por eso funciona. Pero ahora es mejor entenderla e identificarla más formalmente con el nombre Efecto Forer. Pareidolia. Capacidad de ver formas de caras en objetos mediante la recreación imaginativa de nuestra mente. Como ver formas en las nubes, o ver rostros, etc. Por ello podemos descartar que tuviste un momento espiritual solo por ver algo donde no era. Efecto Placebo. Es el autoconvencimiento de la cura o efecto de alguna medicina falsa o solución irracional que por la positividad que se le da, provoca un resultado favorable sin justificación. Como cuando le dices a alguien que le duele la rodilla que le darás una pastilla contra el dolor de la rodilla, y aunque la pastilla era falsa, la persona se la cree y por eso se cura. Vaya que la mente es poderosa. Efecto Dunning-Kruger. Los más inteligentes se sienten tontos y los tontos más inteligentes. Esto es porque los que más investigan al ver tanto conocimiento, cada vez se dan cuenta de cuánto hay y cuánto les falta, entre otros efectos que pueden existir. De esta manera al conocer estos sesgos, efectos, falacias, conceptos, hemos llegado a desarrollar grandes debates, grandes aportes y grandes refutaciones. Creo que hemos llegado lejos. A lo largo de la historia la filosofía nos ha dado corrientes o escuelas de pensamiento que surgen de todo esto. Claro que hay miles y miles de pensamientos, pero se le considera corrientes o escuelas a aquellos pensamientos que predominaron y fueron reforzados por más autores y así teniendo más validez. Conocer estas corrientes es sumamente importante, ya que ayuda a que un debate sea más ágil. Yo puedo decir que soy de la corriente del cinismo, por ejemplo, y desde ahí ya me ahorré la explicación de que creo que la vida en la austeridad es la mejor para conseguir una libertad ante el populismo social, etc. Pero claro, el contrincante también debería saber qué significa cinismo, si no nos salimos de nada y no tendría sentido. Por eso vamos a mencionar algunas de las corrientes más populares e importantes para conocerlas y saberlas. Así las podrías usar para identificarte en un debate o entender al contrincante. Idealismo. Afirma que no podemos conocer la realidad, solo la interpretamos. Hay fuerzas espirituales, como Dios, que no podemos comprender. Materialismo. La materia es lo que vale, y es superior a lo espiritual, ya que no existe lo espiritual. Somos consecuencia de materia. Nuestra mente y pensamiento dependen de nuestro material, no viceversa. Es decir que no podemos aspirar a llegar a lograr grandes cosas si antes no tenemos los recursos necesarios. Este pensamiento viene de Marx. Nihilismo. Nihil significa nada. Se refiere a la carencia de sentido en la vida. Se trata de derrumbar todo aquello en lo que se cree. Los valores pierden validez y la culpa se le otorga al cristianismo, ya que solo hemos seguido las reglas por seguirlas. Sin embargo, de aquí sale la solución de Nietzsche con el invento del superhombre, que es que todos tengamos una ética auténtica y seamos buenos no por lo que se nos dice, sino porque lo creemos. Estructuralismo. Propone que el mundo se capta mediante el pensamiento. Y la estructura universal del pensamiento depende del lenguaje y la cultura. Es decir, que según como nos eduquen y según nuestro lenguaje vamos a percibir y entender el mundo. De aquí sale la propuesta y la idea de que el lenguaje español puede ser machista. Y que la solución es decir, amigues. Relativismo. Se cree que no hay verdad absoluta y es que este pensamiento viene de los sofistas. Eran unos brothers que vendían su conocimiento de retórica y oratoria porque hablaban super cool. Y como antes no habían abogados, ellos defendían a los ladrones y hasta a los asesinos, haciéndolos pasar por inocentes. Ya que como todo es relativo, depende de cómo se vea y cómo se defienda. Positivismo. Propone que la única verdad es la que se demuestra con la ciencia. Nada es por intuición. La ciencia guía a la humanidad buscando leyes naturales en favor de los fenómenos. Pensar así es tener un pensamiento positivo. Escepticismo. Se basa en no creer ni afirmar nada. De esta manera no se cuestiona ni se duda. Porque simplemente no se cree en nada. La idea es que nada existe y si algo existiera, no lo pudiéramos conocer o comunicar realmente. Es decir, la verdad es inaccesible. Existencialismo. Propone que no hay un dios. Fuimos abandonados en el mundo, por lo que nos preguntamos por la existencia y su carente sentido. Generando angustia. Esto nos da la libertad de darle significado a la propia existencia sin destino predeterminado o algo así. De aquí viene la frase de John Paul Sartre. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. En consecuencia, la vida no tiene sentido más la que nosotros le demos. Que eso es válido. Determinismo. Todas las cosas que ya pasaron y pasarán estaban determinadas desde el principio del tiempo. Es la distribución inevitable de la energía y materia del universo. Ya que al final, todo se podría calcular matemáticamente. Incluso tirar una moneda, podríamos saber en qué lado va a caer con simples cálculos matemáticos. Esto quiere decir que no somos libres y nuestros genes, nuestra mente y la materia, van inevitablemente hacia un destino que ya está escrito. Estoicismo. Afirma que existe una razón divina que guía todas las cosas. Todo se manifiesta según el intelecto divino. Se debe vivir en armonía con la naturaleza de acuerdo con lo que Dios está decidiendo en la guía del universo. Es decir, que se debe aceptar todo lo que ocurre sin estar deseando nada. Es como el wewey del taoísmo. Lo único que se puede cambiar en un suceso es simplemente nuestra acción o reacción. Por eso se usa la frase, si un perro va amarrado a un carro, solo tiene dos opciones. Lo sigue a gusto o a disgusto. Por ello, la autorregulación emocional y resiliencia son parte fundamental del estoicismo. También está el monismo, que afirma que la mente y cuerpo son lo mismo. O el dualismo, que afirma que la mente y cuerpo son separados. De esta manera resumimos debates más fácil. Si alguien te dice que es determinista y monista a la vez, y también positivista, ya al saber estas corrientes, te dijo mucho sin tener que explicar tanto. Y a partir de aquí, tú podrías presentar tus contraargumentos. Esta misma facilidad de diálogo ha llevado a ir descartando pensamientos que ya no son válidos, como lo fue el dogmatismo. ¿Pero sabías que actualmente el cientificismo también se ha descartado? Sí, se cree que es un pensamiento obsoleto. El cientificismo afirma que solo la ciencia tiene la última palabra, y nos lleva al conocimiento de la verdad, muy apegado al positivismo. Esta corriente de pensamiento murió cuando los filósofos se preguntaron, ¿cómo se puede comprobar la mente? ¿Cómo puedes comprobar que matar a alguien es malo? No hay forma de hacerlo, solo es una forma de la que todos nos guiamos a vivir, pero sin ningún fundamento científico de eso. Pero aún peor, el cientificismo entra en una paradoja. Porque, ¿cómo puedes comprobar científicamente que la ciencia es la única forma de llegar a la verdad? Complicado, ¿verdad? Por eso nunca se vayan a los extremos. Es recomendable mejor tener un pensamiento ecléctico. El pensamiento ecléctico se refiere en tomar en cuenta a todas las corrientes e ideologías que existen, y agarrar lo mejor de cada una, siempre manteniendo un pensamiento crítico. Cuestionar todo y mantener el eclecticismo es algo que todos deberíamos hacer, para trascender como especie, y no lo digo en broma, ya que el pensamiento crítico escala a la política y todas las teorías que a eso conlleva. El comunismo nace a base de Marx, por una corriente materialista de pensar, y así cada sistema trae su teoría. Si todos estudiáramos más a fondo, no importara el marketing barato que hacen los políticos, todos exigiríamos saber su forma de pensar, y llevarlo a que se cuestione bien las cosas para cómo gobernar un país. ¿Qué piensa el político del estructuralismo? ¿Qué piensa del materialismo? ¿Qué piensa del determinismo? Esas son las preguntas que todos deberían hacer a los políticos, pero no las hacemos porque ni la sociedad, ni muy probablemente el político las sabe. Debemos cultivar el pensamiento crítico, y para ello te recomiendo siempre mirar autores opuestos, y formular una síntesis en tu cabeza, lo cual deberás ponerla a prueba en un debate. Por ejemplo, puedes pensar en Ludwig von Mises, quien defiende el liberalismo y el capitalismo, afirma que el mercado y los productos dependen de lo que demande la gente, es decir, cada compra que tú haces es como un voto de qué es lo que quieres que se siga vendiendo. De esta manera promovemos la libertad. Todos los que no favorezcan ni mimen a los consumidores, irán decayendo ante la pirámide social y se harán unos resentidos del capitalismo. Además, Mises también afirma que el socialismo no funciona al tener la prensa a manos del gobierno, pues la libertad de las noticias es vital para evitar censuras, y que todo funcione correctamente. Pero por otro lado está Marx, el cual tiene una tesis diferente. Menciona que los estratos sociales están basados en el materialismo, es decir, los recursos con los que nacemos. Ahí es el problema. Y subir de estratos sociales es cuestión de suerte. Además afirma que el gobierno debe estar regulando la economía, ya que los recursos y lo que necesitamos como sociedad debe ser calculado correctamente. No puede ser por votos de compra como lo es el libre mercado, porque como humanos no sabemos lo que queremos realmente. Necesitamos un orden en cómo guiarnos, e incluso eso también ayudaría a preservar los recursos naturales. Cada corriente es diferente y nutre mucho leerlas y entenderlas. Por eso vuelvo y repito, es tiempo que pongas a probar tu pensar. Puedes empezar por videos. Por ejemplo, puedes mirar a Diego Ruzarín en YouTube, pero también mira a Agustín Laje. Puedes mirar a Santiago Armesía, pero también mira a Javier Milei. Y no te quedes con ninguno de los autores. Eso es crecer. En fin, me quedo con estas últimas frases muy buenas de la filosofía que nos conducen a un pensar mejor como sociedad. Slavok Zizek afirma que la filosofía no resuelve problemas, sino los redefine. No necesitamos a la filosofía para entender que el COVID está mal. La gente se moría y no había tiempo para filosofar. En esos casos necesitamos invertir en la medicina. Pero si aplicamos esto cuando, por ejemplo, pensamos en que la gente actualmente se sigue muriendo de hambre en muchos países, ¿cuál será el problema? La falta de educación, la falta de recursos, la falta de interés. Ahí es donde entra la filosofía. De Luz también me encanta cuando dice ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para detestar la estupidez y hacerla vergonzosa. Es buenísimo. Me encanta. Nos impulsa a pensar mejor y crecer todos los días. Amigos, informémonos, cuestionémonos, dudemos, estudiemos, debatamos y siempre mantengamos un pensamiento ecléctico y humilde. Sepamos que podemos fallar, equivocarnos y no tener la razón. Eso nos hará crecer. Nunca ataquemos a las personas, solo a sus ideas. Matemos sus ideas, destruyámoslas, aniquilémoslas. Pero nunca dañemos a un ser humano. Y con mucho optimismo les digo, un día vamos a llegar lejos.